En nombre del pueblo cienfueguero, los trabajadores de la UEB Gases Industriales recibieron el reconocimiento por el trabajo desempeñado durante los meses del pico pandémico en Cienfuegos. La compleja situación debido a la carencia de oxígeno medicinal obligó a trabajar sin descanso cuando hubo disponibilidad del necesario producto. Esta importante labor los hace acreedores del certificado Proeza Laboral. Junto a los trabajadores de la empresa recibieron también el agradecimiento la PNR de Palmira, así como la región militar del territorio. Además de la producción del gas, también se encargaron del traslado de los botellones a los lugares de asistencia médica y centros de aislamiento. Esa tarea es importante y principal, pero es la tarea que no se ve, porque no salimos dentro de la planta. Se ve siempre al chofer, al estibador, al dirigente, pero el que está llenándolo dentro no se ve. Es la parte que no se ve, pero si ellos no están llenos no pueden repartirlos. Esa es la parte que nosotros hacíamos. Somos dos compañeros que llenamos. Y te estoy hablando de día general, 1.160 botellones. Era un problema bastante crítico. No teníamos la materia prima aquí. Teníamos que esperar que viniera a la hora que llegara, 3, 5 de la mañana, 11 de la noche. Días de entrar 2 de la tarde y salir 8 de la mañana del otro día. La COVID-19 ha traído consigo también el crecimiento de la solidaridad y el sacrificio en los tiempos más duros. Alien Armas Enríquez, Notisur.